Y en otras informaciones, la segunda sala penal de la Fiscalía del Poder Judicial dio libertad condicional a Teniente Coronel Félix Inostroza Pereira. El asombro de los vecinos quienes se encuentran indignados por la liberación se muestra en las siguientes imágenes. Es una injusticia, señores, es una injusticia porque eso no se hace. Pero si tuviera un delincuente común ya estaría pudiéndose en la casa. Como se trata de una persona importante, la justicia es una injusticia. Porque mira, ve, yo al menos en mi criterio y mi ignorancia yo pienso que eso es lo que ellos están haciendo. Los magistrados se están cometiendo en una gran injusticia. ¿Por qué no hacer justicia con un pobre? ¿Por qué hacer justicia con una persona que tiene dinero? ¿Para usted tiene algo que ha pasado ahí? Para mí sí, porque a mí sí. Si la cuarta sala le ha juzgado y le ha mandado a la cárcel. ¿Por qué la segunda sala le absuelve? ¿Por qué le votan en libertad? ¿Por qué le saca a la calle? Si está habiendo aún los exámenes positivos, ha salido arrojado positivo, que ha habido deploramiento actual. Entonces, ¿por qué no hay justicia, señor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tanta injusticia? ¿Y aún así ha destacado este sujeto? Esto es lo que se sabe, en realidad yo no sé. Yo no sé si realmente está así, si ha ido o no ha ido. ¿Usted ha terminado con su superior del ejército? Todavía no nos dejan conversar, no podemos hablar, nos han dicho que... ¿Amenazas? Sí, 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 sí. ¿Cómo que amenazas? El maldito dicho, nos ha dicho a nosotros personalmente que va a tomar represalias porque mi cuñado le ha golpeado. Le ha golpeado. Y cada rato vienen, vienen, en la noche, en la noche del miércoles vinieron dos hombres, se han encapuchado, así con cascos, en una moto, vinieron a buscar. ¿Y ahora quién puede venir a buscar? El día sábado en la noche vinieron, en la tarde vinieron acá al local. Vinieron al local a decir quién es el que le ha golpeado, quién es el que le ha golpeado. A ver, a ver, ¿quién es el que le ha golpeado al comandante? Claro, nosotros no, ni siquiera puedo salir así, porque tengo miedo de que mañana más tarde me busquen y me maten. No conmigo, de repente toma represalias con mis hijos. ¿Pero qué le ha decidido usted a la justicia? ¡Que se haga justicia! ¡Que se haga justicia, señor! Eso es lo que pedimos nosotros, justicia. O sea, nosotros de pobres no podemos tener justicia. ¿Qué pague y que se podre la cárcel, señora? Que sea cadena perpetua. Si eso es lo que nosotros queremos, que se haga justicia. Solo por ser pobres no podemos tener justicia, para que nos tiendan la mano, porque nosotros somos pobres. No tenemos recursos de repente para pagarle a un juez para que se haga justicia. El doctor Carlos Alberto del Pielago Cárdenas, él es el presidente de la segunda sala penal, vierte su opinión en relación a la liberación de este teniente coronel. El tema es simple. Las decisiones judiciales se adoptan no porque le guste o no le guste a las personas. Las decisiones judiciales se toman en función a lo que está en el expediente y a lo que termina la ley. La ley para los mandatos de detención determina lo siguiente, que tiene que haber tres pilares en los cuales se sustente el mandato de detención. El primero, la vinculación de la persona con el delito, y que tiene que ser con elementos probatorios suficientes. El segundo, de que la pena sea mayor a un año. Y el tercero, de que no exista prueba de que va a huir o de que va a perturbar la actividad probatoria. Estos tres pilares, que técnicamente son presupuestos jurídicos, se tienen que dar simultáneos y copulativamente. ¿Entiende usted? Eso quiere decir que los tres tienen que existir juntos. Si no están juntos, entonces no corresponde un mandato de detención. Y en este caso no había el último pilar que es el referente a el peligro de que vaya a huir o a perturbar la actividad probatoria. Como no existe, la ley misma determina, y lo dice también el Tribunal Constitucional, y ustedes saben que nosotros tenemos que cumplir los mandatos del Tribunal Constitucional, que si no existen los tres elementos en conjunto, entonces se tiene que dictar comparecencia. En este caso, de acuerdo al expediente que se nos subió en apelación, no existía el riesgo procesal. Vale decir, no se había acreditado que la persona podía huir o que iba a perturbar la actividad probatoria. Usted podrá comprender de que los magistrados tenemos una primera obligación, de resolver las causas en atención a lo que está en el expediente y a lo que manda la Constitución y la ley. Y si la ley establece que tienen que estar presentes tres elementos jurídicos y no están en cumplimiento de la misma ley, hay que variar el mandato de detención a comparecencia. ¿Eso significa que la persona es inocente? No significa eso. Lo que significa que el proceso lo va a seguir en comparecencia con restricciones. Y las restricciones son reglas que se dan para que la persona se comporte de acuerdo a ellas. Entre ellas, que no abandone la ciudad, que no cometa delito, que no se acerque al menor, que es la víctima, que dé cuenta de sus actividades cada 30 días ante el juzgado. Indignante, realmente esa nota. Nosotros nos solidarizamos con todos los vecinos, sobre todo con la familia. En horas de la mañana, la mamá comentaba que al niño no se le puede hablar sobre el tema porque entra en un estado de shock. Realmente indignante, o sea, porque no ha habido las pruebas suficientes o porque no hay riesgo de que pueda oír, se lo deja en libertad. Puede ser que esta persona, este tipo, vaya y cometa nuevamente este tipo de actos. Lamentable que este juez haya tomado esa determinación. Esperamos de todo corazón que no haya habido nada oscuro dentro de estas investigaciones. Ojalá que, como dicen los vecinos, haya justicia para los más pobres. Antes de ir a la pausa, como les comentamos,